A los clásicos hay que traducirlos continuamente. Todas las generaciones necesitan una nueva traducción de los grandes clásicos, que son textos que, aunque se dice que se han leído mucho, en realidad se han leído menos de lo que parece. Y, por tanto, cada cierto tiempo conviene traducirlos con unos criterios nuevos, no necesariamente opuestos a las traducciones anteriores, pero sí unos criterios que permitan a un lector de hoy, 700 años después, en este caso de Dante, leer la comedia, como si fuera de un autor contemporáneo. Y en este caso hemos intentado que, además de una traducción puesta al día, respetuosa con el sentido literal y capaz de reconstruir el valor literario de los versos de Dante, contenga materiales que no ha sido tan frecuente poner en las traducciones castellanas de la comedia. Hemos escrito dos prólogos, en realidad, que se complementan, uno más introductorio y general, y el otro más filológico, y ectótico, a propósito de los problemas del texto y de la traducción, y hemos añadido algunos materiales que son novedad, en cierto modo, y que compensan la falta de notas al pie, que son fórmulas, digamos, más convencionales de anotación de un texto, y son un índice razonado de 100 páginas con información imprescindible sobre lugares, personajes históricos o literarios mencionados por Dante en su texto, y una ilustración a modo de infografía del universo de Dante que ayuda al lector a seguir el itinerario del propio protagonista por el infierno, el purgatorio y el paraíso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!